Sí, habría mayoría absoluta de la derecha si se hace la extrapolación, que nunca hay que hacerla, porque las elecciones europeas siempre son muy diferentes a las demás. Entonces, se vota generalmente de otra manera y además hay mucha más abstención. Aunque en este caso, al final parece que hubo menos. Hoy he escuchado a algún experto en temas de encuestas, que no era el señor Tezanos, por fortuna, y estaba dando, bueno, hacía el planteamiento de que la abstención, en este caso, no había llegado a ser tanta y que, bueno, el sistema electoral, con estos resultados, si fueran los mismos, que ya decimos que no se repiten nunca, pero si fueran los mismos en unas elecciones generales, teniendo en cuenta que no es circunscripción única, sino por provincias, el resultado sería aún mejor para los partidos del centro y de la derecha. Sería aún mejor. Ellos calculan que estarían en torno a los 180. Pero, ya le digo a usted, que mejor no hacer esas extrapolaciones. Es que es muy engañoso. Cuando se dice que solamente ha sacado dos diputados más, parece que es poco. Pero es que no son dos diputados, son cuatro puntos. Rubalcaba dimitió porque perdió unas elecciones europeas por tres puntos y dos diputados. Tres puntos y dos diputados. En este caso, lo normal es que hubiera sido cuatro puntos y tres diputados. Pero, bueno, esperemos, porque está ahí todavía el voto cero. Imagínese que pierde uno el Partido Socialista, con lo cual se quedan con 19, y gana uno el Partido Popular, con lo cual se iría a 23. Entonces sí que sería una diferencia mucho mayor. No va a ocurrir ya. Y, en cualquier caso, es un resultado malísimo. El PP ha ganado bien las elecciones. Los partidos del resto de la derecha también han tenido un resultado bueno. Y, efectivamente, quienes han perdido las elecciones son la izquierda, como se ha visto en la dimisión de la señora Yolanda. Podemos sí que ha sacado un buen resultado, pero los nacionalistas también se lo han pegado.